y se da la salida pica último el ejemplar el convidado inmediato ser whisky sale a tratar de dominar adentro manía ya lo viene a retar en el tercero a cuerpo y medio está corriendo afuera licenciado archilla y cuarto se ubica adentro el convidado cuando entran hacia los 800 metros finales sigue dominando ser whisky por escasa ventaja contra manía a que está adentro ambos siguen disputando duramente la carrera por cierto ya tenemos información de la copa invitacional de importados donde van a arrancar los nuestros y el grupo ocho ejemplares van a correr entrando a la recta final manía se despega por tres cuartos de cuerpo el whisky trataba otra vez de volver a la carga en el tercero lentamente se acercaba adentro el convidado con toda la baranda a su favor a 150 para el final una enérgica monta de jomar garcía logra mantener al frente a manía por poca ventaja despega un cuerpo aquí al final cuerpo y medio para imponerse don suave entre un grupo de ocho corredores va a arrancar de la posición número 5 y vuelve rubén m va a cuadrar por la parte de afuera de todo el mundo de la posición número no no no